¿Qué tal seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que estén pasándola bien en este domingo. Ya se nos fue otra semana, ya se nos fue medio año también. Y pues antes de empezar con el tema de hoy, tú Javán, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 muy bien. Ya semanita aquí tranquila en el Wakanda chiquito, en el Wakanda mexicano. Ya ha estado lloviendo, ha granizado, pero tranquilo. De todas las estaciones. En un día tienes todas las estaciones, todas. Eso, como debe ser. Y bueno, vamos a tocar un tema que estábamos guardando. Este es un especial que antes de que tuviéramos un canal, lo hacíamos escrito como una nota en nuestro sitio, que por cierto, si no lo han visto, es embajadoresaztecas.org. Ahí pueden ver cosas como las listas de los jugadores mexicanos que juegan en el continente de América, Oceanía, resto del mundo, Europa, detalles de todos los jugadores y jugadores y alguna que otra entrevista que llegamos a hacer hace como cinco o seis años cuando estábamos empezando. Y bueno, el especial es en sí un reportaje de todos los mexicanos que fueron campeones. Como saben, terminaron todas las temporadas con su mayoría del fútbol europeo, el fútbol americano, de Oceanía, todo el fútbol más que la MLS y algunas que otras ligas que tienen otro distinto formato. Entonces, al final de esto tuvimos muchos mexicanos y mexicanos campeones por todo el mundo. Fueron 31 mexicanos en total, 24 fueron campeones de liga en sus diferentes categorías, primera división, segunda, tercera y siete fueron campeones de Copa o Supercopa, ¿no? Cinco de Copa, dos de Supercopa y dos mexicanos fueron campeones de torneos internacionales, tipo Champions League, CONCACAF League, ya me iba a lo de selecciones, pero no. Y pues ya solamente tuvimos un mexicano que ganó doblete en Europa y uno que ganó doblete en Centroamérica. Vamos a empezar con los mexicanos que fueron campeones en... Yo solamente quiero decir una cosa. En su cara, gringos, 31. La verdad es que fueron, creo que es lo más que hemos tenido mexicanos campeones en el extranjero. Según yo, el récord en algún momento fue de 25 diferentes. ¿Qué te parece si lo dejamos ahí y nos adentramos en qué ligas? Bueno, sí. Porque si no hay... Nuestros amigos gringos que escuchen el podcast, pues me la van a regresar, ¿verdad? Dejémoslo así. Fue un gusto haber estado en este podcast. Esto fue todo, nos vemos hasta la próxima. Bueno, de los europeos, que también tuvimos varios. ¿Qué tal si nos dices quiénes fueron los campeones en Europa? Empezando por... Los famosos. Pues sí, Edson Álvarez, ¿no? Campeón de Liga y Copa. Sí fue de Copa, ¿no? También, sí. Sí, de Copa holandesa. En Holanda. Tomen... En Francia, Eugenio Pizzuto, que es el campeón más inteligente de todos, mandó al resto a desgastarse, a jugar y a buscar el campeonato. ¿Por qué lo iba a hacer él? Que lo hagan otros. Diría Facundo, que lo hagan ellos, ¿no? Segundo mexicano campeón en la Liga de Francia. Exacto. Que él fue campeón de Liga. Campeón de Copa, tenemos a Gerardo Orteaga, que se quedó a medio punto de ser campeón de Liga y tener el doblete, con el Kenk en Bélgica. En Andorra, campeón de Copa, Milos Fernández. Y en Andorra fuimos campeones. Que a pesar de que en Andorra siempre tenemos mexicanos en casi todos los equipos... Casi nunca son campeones. Casi nunca son campeones porque juegan en los equipos malos. Menos Diego Najera, que es el único que juega en los equipos. Y que menciona parte Diego Najera, va a jugar Conference League. Va a ser el primer mexicano en disputar Champions, Europa League y ahora Conference League. Tocando en sus diferentes presentaciones, obviamente, ¿no? Que serían eliminatorias, ¿no? Tampoco se pasen... Pero ya es Champions, o sea, ya es Champions, o sea... Sí, pero no va a salir el típico mamador de... Pero yo no lo he visto en la fase de grupos, porque entonces no fue para... Molleritas sumidas hay en todos lados y en todos los temas, ¿no? No puedo hacer nada con eso, pero va a ser el primer mexicano que dispute los tres torneos, ¿no? Y eso es algo de historia. La Conference League vino a darle un buen desahogo a los mexicanos porque ya vamos a tener más mexicanos ahí. Este también va a ser un especial de todo. Yo creo que el próximo mes, que ya se esté el mercado de fichajes, para ser más precisos, vamos a ser uno de todos los mexicanos que van a jugar fases previas y grupos de Champions, Europa League y Conference League, porque estoy seguro de que va a ser la primera vez que tendremos a muchos mexicanos en esas competencias europeas, ¿eh? La mayoría en Conference. Claro, claro. Tampoco esperen mucho. Sí, sí, pero va a haber muchos, ¿no? En categorías semiprofesionales, por decirlo de alguna manera, que ya van a ser profesionales a partir de la siguiente temporada, Erick Montemayor logró el campeonato de la tercera división de España del Grupo de Extremadura y logró el ascenso a la nueva segunda división RFEF, ¿no? Oye, ¿y mi zorro del desierto? ¿Dónde lo dejas? Ah, cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ocho años sin tener un mexicano campeón en España en primera división, y cuando lo tenemos se te olvida mencionarlo. Ocho años, falta de costumbre, perdón, la falta de costumbre. Pero sí es cierto, Erick Montemayor, campeón en primera división, ¿no? Bueno, Erick Montemayor, campeón y asciende en regional. GU Chiapas, campeón en regional. Está buscando el ascenso a la tercera división RFEF. Básicamente, barrieron con la liga, o sea, barrieron con el torneo regular. Tiene cinco futbolistas mexicanos, no, cuatro, cinco futbolistas mexicanos procedentes del Salamanca. Ahora, digo, este equipo, el CD River, firmó un convenio con el Salamanca para ser un equipo filial, por decirlo de alguna manera. Mandó a los futbolistas que estaban en el Salamanca B la temporada pasada, los mandó al River. Contrataron a Alan Zamora como su entrenador, pero debido a que no cumple con los requisitos para dirigir un equipo en España, llamaron a GU Chiapas, que él sí tiene ya el UEFA, los estudios. Ajá, ya tiene la licencia UEFA. Entonces, GU Chiapas se quedó como el entrenador. Alan Zamora, el primer semestre se quedó como su auxiliar. El segundo semestre mandaron a Alan Zamora como auxiliar al Salamanca B para que siga con sus estudios, para que se siga preparando y logre tener ya el carnet UEFA, el UEFA Pro, y pueda ya dirigir. Supongo que el plan es que dirija a alguno de los dos, ya sea el primer equipo o al equipo B, fueron campeones de grupo, están peleando el ascenso, todavía no termina esa eliminatoria, porque si para ascender a segunda división son eternos las eliminatorias, ahora imagínenselo de regional para subir a una división ya profesional, porque ya también la tercera división va a ser profesional. O sea, lo que cambió el formato en España es crear una liga nueva intermedia y profesionalizaron hasta la tercera división, lo cual antes no eran profesionales. Y el último campeón en Europa es juvenil, es Alex Padilla, que terminó como campeón de Liga del Grupo 2, de División de Honor Juvenil, y está peleando, bueno, va a iniciar este fin de semana la Liga de Campeones Juvenil, que da un lugar para la UEFA Youth League, que es la Champions League Juvenil, que a esa liga ya están clasificados el Villarreal por ser campeón de Europa, bueno, como el primer equipo del Villarreal fue campeón de Europa League y les da el pase para Champions League, el equipo juvenil clasifica como campeón, bueno, clasifica gracias a que el primer equipo clasificó a Champions. y por ahí podemos llegar a tener algún otro como Luis Peña y que ya lo mencionaremos en el especial que dijo Alex, ¿no? Pero va a haber también varios juveniles disputando torneos europeos la próxima temporada. Sí, tendremos a muchos, hay que ver a Alex Padilla, que la verdad sigo sin entender por qué no llega selección mexicana a alguna juvenil, porque la verdad se me hace demasiado bueno, y pues también lo de los Williman en ese caso, que también creo que van a... A conference. A conference, ¿no? Pero ellos no clasifican a Joe o algo, o... No, 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 el campeón de Suiza es este... Nada más va un equipo de Champions y un equipo de campeón de Liga Juvenil. ¿El de Champions es el Young Boys? Y de juvenil está entre Young Boys y hay otro club, ¿no? Que ahí sí, si este León Macías se mantiene en el club, podría disputar también la Jute League, ¿no? Este Luis, Luis Jaral Peña va también a Jute League, porque el primer equipo fue campeón. Entonces ellos van por esa vía. Y déjame ver qué otro vía. Y creo que nada más. ¿Algún otro que pueda surgir? Tal vez los chicos del Villarreal, ¿no? Sí, digo, los de Villarreal clasificaron gracias a que Villarreal entra a Champions. Y bueno, lo de la Jute League también es algo importante que mencionar, porque no teníamos participación ahí desde hace más de dos años. No, desde Pablo Medina. Desde Pablo Medina con el Benfica. Y quitando a Pablo Medina antes, los últimos que habían estado ahí fueron Joao Malek con Porto, Omar Govea con Porto, y Raúl Gudiño con Porto. ¿Estamos hablando? Govea y Gudiño no jugaron Jute League. ¿No? No, ellos no. No daban la edad. Ah, según yo, sí estuvieron. Pensé que... Ellos jugaron, ganaron un torneo internacional, pero era sub-21. Que era con los de la Premier League, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, se llamaba Champions League o... No me acuerdo, tenía un nombre ahí similar. Pero la mitad de clubes eran ingleses y la otra mitad eran invitados por... Pero Gudiño sí jugó en la Jute League en la 14-15. Sí, estoy checando. Y jugó cuatro partidos con el Porto. Bueno, o sea, ya tiene sus años. Sí, en el 2014. Se enfrentó al Bilbao, al Real Madrid, al Anderlecht, y avanzaron hasta los cuatro partidos. Con Marco Bea también. El otro que estuvo cerca de participar fue Adrián Goranch. Pero el año que le tocaba a él, el equipo estaba para descender. O sea, no clasificaron y se perdió esa oportunidad con Adrián. Porque una temporada antes, o sea, cuando él estaba en sub-17, el equipo clasificó y estuvo en la Jute League. La siguiente temporada ya no clasificó y ya le tocaba a Adrián. Ah, Adrián, sí, tienes razón, sí me decía. El que sí no jugó, que ya vi que también tú tenías razón, es Omar Govea. Omar Govea solo fue el otro torneo. No estuvo... No, ya no le dio la edad. Tenía casi 20 años. Joao fue el otro. Pero también a lo que iba es que a lo mucho teníamos uno o dos. Sí, era muy raro ver un futbolista mexicano disputar la Jute League. Para la siguiente temporada, por lo menos van a ser tres o cuatro. Sí, vamos a tener más. Esperemos que no se suspenda por lo de COVID, porque esta temporada también debimos de haber tenido a algunos... alguno que otro juvenil de los que no suspendieron su torneo. Pasando a los campeones del resto del mundo, bueno, sin antes mencionar, también se le fue a Trojaban, que el Tecatito Corona no se fue en ceros con el Porto. Hay como cinco copas, que es la Copa de Liga, la Copa de Portugal, la Liga, la Supercopa y no sé cuál otra. Pero ganaron la Supercopa. En la Liga se quedaron, pues, cortitos. Ya no se llevaron... Sí, creo que quedaron en segundo lugar. El que fue campeón fue el de Sporting de Lisboa. Y se quedaron, creo que, a cinco puntos del campeonato en Liga. En las otras copas, la de la TACA de Liga y la TACA de Portugal, creo que así se pronuncia, se quedaron en semifinales, fueron eliminados y pues ya no pudieron ganar. Y ya solamente le quedó la Supercopa. Se les terminó la hegemonía también en la Liga y no la han ganado. Vamos a Centroamérica y el continente americano. Tuvimos ahí cantones de primeras divisiones, estuvimos a varios. Estuvimos en Costa Rica, Mario García, que es auxiliar técnico de la Juelencia, fue campeón de la Liga de Invierno, que pues sería el torneo que terminó en diciembre. Y ganó la CONCACAF League, que es la que te da el pase a la Champions para los equipos de Centroamérica. Daniela Arreola también fue campeón con Alajuelense en la CONCACAF, pero no ganó la Liga porque él llegó en este torneo, en este segundo semestre. En El Salvador tuvimos a dos mexicanos campeones en diferentes torneos. Uno fue Felipe Ponce, que ganó el del invierno con Alianza y el siguiente fue Carlos el Gullit Peña, que ganó con FAS hace como... Ah, fue el campeonato igual que el Cruz Azul el mismo fin de semana. El Gullit Peña, pues ahí sí encontró su nivel, lo decíamos, ojalá se quede. No le da para más. Ya no le da para más. Y ni siquiera fue figura, ¿eh? Así que tú digas, ¿rompió la Liga? Fue figura en el sentido del nombre, ¿no? Esto es mediático, pero... Pero nunca pesó como un jugador fuera de serie, digamos, no sé, un Guignac, que a Guignac lo tienen los 90 minutos todos los partidos, porque pues marca la diferencia. De hecho, el Gullit salió de la final con el partido empatado, o sea, ni si lo sacaron... Sí, lo sé, o sea... Y para eso le da ahí apenas. Ya hasta eso, ¿eh? Otro torneo mal. Por eso cuando dicen que tiene ofertas ahorita de la Liga MX, sí lo creo porque no hay alguno que otro desesperado. Sí lo creo porque existe San Luis, Mazatlán y Bravos. Sí, Club de Cuervos seguro lo va a buscar. No, ya lo de Club de Cuervos se cayó. ¿Ya no viene? ¿Los hablamos? No, afortunadamente. De nada. De nada, Liga MX. De nada. ¿Qué va a pasar ahora con mi Club de Cuervos? No. ¿Se queda San Luis entonces? Se queda Atlético de Madrid como dueños. Ya había Carlos Salasraqui que no era tan fácil manejar un equipo. Se enteraron los gringos, los inversionistas de lo que se planeaba hacer y dijeron... Los vidrios. Sí. Gracias, adiós. A ver, pobre Atlético de Madrid que ahora va a tener otro plantel para sufrir otro año y que lo va a dejar en el olvido, ¿eh? Porque ya lo van a... Lo único que van a hacer es buscar vender la plaza a comer del lugar. ¿Van a mantener el equipo seis meses, un año y van a estar buscando que los compre? O sea, estuve viendo versiones de que se quedaban porque el presidente Marrero es muy amigo del que quedó como gobernador. Pero, o sea, tampoco es así como que el gobierno vaya a invertir muchísimo. Sí. Y bueno, retomando lo de los campeones, en Guatemala igual tuvimos tres en dos torneos. el viejo conocido Luis Ángel Landín y su compañero Omar Domínguez fueron campeones en el invierno con Guastatoya. Ese equipo lo han hecho campeones. Ahí, para que veas, por ejemplo, Landín sí pesa. Landín es el goleador del equipo y desde que llegó han levantado como dos o tres campeonatos. El otro campeón fue Isaac Acuña, un ex-tigre y el ex-América si no mal recuerdo con recorrido por Perú, Guatemala, Estados Unidos. Fue campeón con Santa Lucía Cochmalguapa. ¿Qué dejaron de Santa Lucía? Sí. No, escribirlo estuvo cañón y más que cuando lo publiqué no estaba en mis cinco sentidos. Entonces, ya me dejaron cuando lo tuiteé lo subí a redes Santa Lucía. Sí, sí, sí. En Nicaragua, en este semestre no hubo campeón, pero el anterior sí, Fernando Mercado con Real Estelí. En Nicaragua, fácil, un jugador por año mexicano es campeón. Yo me quedé con las ganas de ver campeón a mi poderoso Walter Ferretti en este año con el Sergio Nápoles, el Sipo, a ver si se podía echar el equipo al hombro, pero no fue tan fácil. Y bueno, terminando con los de con Sudamérica, Diego Abreu fue campeón con el defensor Sporting en la Sub-17 y todo lo contrario al primer equipo que descendió en la máxima categoría. Él fue campeón del torneo Sub-20, pero por lo del COVID y todo el rollo que se atrasó, pues la liga terminó en noviembre, por eso lo metimos aclaro, y lo único bueno que yo veo de que Defensor Sporting esté en segunda edición es que veo más cerca el debut de él en primera edición, perdón, en el primer equipo. Y terminando de Estados Unidos, para que le refriegues cuando te salgan con que tuvimos más europeos, les vas a decir esto, Javán, nosotros ganamos su liga. Héctor Jiménez fue campeón con el Columbus Crew en tiembra también, ahorita juega con el Austin FC, jugó solo 10 partidos. Y no, en este listado, pues... Héctor Jiménez fue el que se lesionó en uno de los goles de... ¿qué fue? ¿de Chicharito? o de... sí, creo que de Chicharito, ¿no? Uno que le meten un... no, no fue el gol de Chicharito... no me acuerdo, pero fue un gol creo que del Galaxy o no creo de qué equipo donde la quiere sacar como de tijera y al caer creo que se rompió la rodilla o no sé qué le pasó, tuvo una lesión muy fuerte. Ah, sí, fue el... y de hecho lo estoy buscando, dice, el error de Héctor Jiménez en gol del Galaxy, incluso hasta le ponen así, se avienta de la tercera cuerda y sale lesionado. Sí, creo que fue asistencia del Chicharito, no me acuerdo, pero sí, vi ese partido, vi ese gol y dije, no puede ser. Sí, pobrecito al minuto 34 con su nuevo equipo de Laustin, Texas. Estoy viendo, creo que el Chicharito fue el que pone el pase, sí, y... pobrecito, nada más este... ni le sirvía para nada, pero a ver, si se recupera porque esto fue a penitas si me estoy viendo... Tiene como tres semanas. Sí, que esto fue en este torneo, pobre, pobre. De por sí no jugaba en su anterior equipo, ahora... sí, sí. Le pones eso. bueno, y después de ver cómo defendió, ya vimos por qué no jugaba. Sí, nada más jugó diez partidos de como cien que van en la FMLS. y el último varonil, el que nunca falta en esta nota es Benjamín Mora, el técnico del Johor Darul Taksim de Malasia, no fue campeón de liga, no fue campeón de copa en esta temporada, pero se logró llevar la supercopa de ese país, lleva siete títulos. ¿No fue campeón de liga? No. ¿Les quitaron el campeonato o no? Pues no sé si no ha terminado la liga o no sé, a ver, déjame, lo checo, ¿a poco iban de líderes? Siempre, ¿no? Creo que nada más es el único equipo que existe allá. Creo que, creo que juegan ellos contra el equipo B y el equipo B siempre se deja. Estoy checando a ver si ya terminó la liga, no, todavía no, todavía no terminó, no ha terminado, seguro, o ya. O sea, es que hay como diez mil copas. Y sí, y todos eran anillos. Sí, ya terminó, ya, ya vi. A ver, espera. Sí, no, fue campeón, fue campeón hace poco. No, no, no ha sido campeón, güey, son 22 jornadas y apenas van y van en la 13, pero, lo que pasa es, lo que pasa es que hacen el receso largo, es decir, el último partido lo jugaron el 8 de mayo y el próximo partido lo van a jugar el 9 de julio. Eso sí, van líderes, le llevan tres puntos al segundo lugar y, pues, probablemente sean campeón de liga, igual que Vas Núñez que con el mesú y jaca del ascenso de China están peleando el liderato, pero, pues, también termina como... Imagínate lo que hacienda la Superliga China. Hombre, ¿no? Sí, no, estaría bueno verlo en la Superliga China. No, es que, imagínate, Hacienda, ahorita, por lo que he visto, ha sido de los mejores del equipo, o sea, le han dado el MVP y mencionado y... Sí, no, es titular indiscutible, ¿eh? ¿Qué es que esto lo haga en la Superliga China a los 25 años? ¿Sí le puede abrir puertas de por lo menos a Austria, Bélgica, alguna liga medianona de Europa, ¿eh? Sí, el equipo acaba de terminar primer lugar de su grupo, ya se terminó la fase regular, que se me hace una estupidez porque son tres grupos y avanzan los seis equipos de cada grupo a la siguiente ronda. No sé cómo va a estar la segunda fase porque no la han publicado, creo que se va a reanudar después de... pues del verano, apenas terminaron de jugar. Hoy fue el último partido, empataron a cero y pues avanzan como líderes. Pueden ser campeones y lograr un ascenso, imagínate, ¿no? De jugar en Hong Kong donde no era titular indiscutible al ascenso chino, que es un fútbol más fuerte. Y mira, que el nivel lo incrementó ahora con la pandemia, ¿eh? Sí. O sea, ahí sí podemos decir que la pandemia le vino bien. Sí. Y juega bien, siempre se me ha sido como de esos jugadores disciplinados, va a más muñeces, sin embargo, de poco talento y es ahí donde pues le costaba, ¿no? aparte pues se crió toda la vida en Hong Kong y el fútbol ahí. Sí, es que es complicado, ¿no? Que pueda desarrollar un nivel importante. Hasta la liga de expansión es mejor y ya estamos hablando de temas muy importantes y pues bueno, eso es del listado. Ya solo quedan las chicas, ¿quiénes fueron las campeonas del fútbol femenil? Javan. Bueno, en Holanda y así fresquito, fresquito, campeonas de Copa Ceci Santiago que lamentablemente se va a regresar a México y a Tigre pues, pero bueno, ya cagan con la liga femenil lo que quieran, la verdad. Al rato que esté sufriendo la selección mayor se van a dar golpes en la pared pero es un problema. La liga femenil es para que exporten, no para que regresen a todas las que están en Europa porque por ahí sonó que Charlin Corral también se regresaba a México apenas pero creo que no les alcanzó No, la que se regresa es esta Kiana Palacios Ajá, también. Val América o sea, yo de verdad no, está bien que quieran fortalecer la liga femenil pero creo que ya están abusando en repatriar a las chavas que están allá en Europa o sea, el fútbol femenil la selección no va a avanzar con la liga local no va a avanzar y al final si quieres hacer un fútbol más fuerte pues permite la conformación de extranjeras y ya van a permitir dos pero aún así o sea, en vez de repatriar a las mexicanas exporta a mexicanas o sea, lo hablamos cuando anunciamos que había firmado la Federación Mexicana con bueno, sí, la Federación Mexicana con la Federación Española un convenio para fortalecer el fútbol femenil y otros categorías ¿no? la única futbolista que ha salido con ese convenio fue Jimena López a Leyva ¿no? y Rubí Soto pero creo que Rubí Soto se fue antes de ese convenio no ha beneficiado nada de ese convenio ya es para no haber mandado a la chavita esa que terminó como campeona de goleo con el Atlas ya es para que le estuvieran buscando equipo en España o sea, a las mejores a esta Belén Cruz a jugadoras que a lo mejor que no han tenido la oportunidad de jugar en Europa mandarlas ¿no? pero como siempre quieren hacer su negocio y su grupito aquí y ser campeones de nada y bueno pues ese sí se regresa y ya hay varias que se han repatriado antes teníamos es más así ha pasado ¿no? antes teníamos jugadoras en Alemania Islandia que son países Suiza que son países que a nivel femenil sí son fuertes ¿no? son potencias buena estructura y la mitad de ellas ya están jugando aquí en México como el caso de Vero Rodríguez este René Cuellar la chava que está en Francia esta Cristina Ferral la de Tigres que Tigres repatrió a más de la mitad por cierto o sea siguiendo la filosofía del varonil aplicándolo en el femenil Nayeli la chava esta goleadora de Monterrey que venía de República Checa me parece sí este Cristina Buckenrod Buckenrod si es cierto o sea Buckenrod de Siremon Sivais que ella estaba hasta Champions jugaba ahí en Europa nada más imagínense la selección femenil que tendríamos si todas estas chavas siguieran en Europa y ahora y hablando a esta edad porque van a decir pues ya estuvieron y hicieron nada pero por ejemplo Ceci Santiago tiene 26 años no espérate Buckenrod y Monci Vais eran figuras en sus clubes ahí en Europa sí no me refiero a nivel selección no o sea no vas a comparar el proyecto que tenía Leonardo Cuellar que no llamaba a nadie a nadie que a Charlene Corral la tenía bloqueada cuando ella era la mejor goleadora en España imagínate Pichichi con el Levante por eso te digo imagínense la selección femenil que tendríamos si todas estas chavas que son más de 11 las que ya se regresaron siguieran en Europa imagínense el nivel que tendría la selección mexicana con una entrenadora preparada como como la que está ahorita o sea Mónica Vergara Vergara o sea si tendremos una selección para realmente pensar en competirle por lo menos a Canadá Estados Unidos tal vez no pero a Canadá sí y de pronto tuve la convocatoria de las selecciones femeniles ni están las de Europa y está llena de puras futbolistas de la liga mexicana que la verdad la liga mexicana va creciendo va iniciando es de un nivel muy bajo todavía y por más que trates de aumentar su nivel en selección no lo vas a poder hacer ¿por qué? porque no tienen una alta competencia es lo mismo que pasa en los hombres lo mismo que exijo en los hombres lo exijo en la liga femenil yo también quiero ver una selección mexicana femenil ganadora que vaya mundiales que vaya olimpiadas que gane todos los partidos que pueda ganar sí se exige para ambos lados al final y bueno pasando a las últimas campeonas del femenil tuvimos también en divisiones inferiores a Nayeli Brown Gardner con Winterthur de Suiza Winterthur de Suiza es el que apenas la descubrimos esa chica no tiene mucho así de segunda a segunda división terminaron campeonas y ascenden a segunda división tiene 25 años esta chava y es lateral tuvimos también a Connie Calis en España con viajes interrías que ganaron su grupo en la tercera categoría del fútbol español lamentablemente perdieron en el playoff de ascenso sí es que lo que decíamos la otra vez antes de esto yo creo el podcast que difícil es ascender en el fútbol femenil en España si en el varonil es difícil es complicadísimo y mira y Connie era goleador y era era la era la figura del equipo ojalá encuentre equipo allá en España ojalá venga México se regrese a una liga intermedia en Estados Unidos ojalá encuentre una buena oportunidad en España la verdad tiene muy buen nivel juega muy bien y espero que la volteen a ver es muy buena jugadora ya fue seleccionada hace muchos años ¿no? pero ojalá la volteen a ver le den la oportunidad es muy buena jugadora en México estuvo perdón antes estuvo jugando para el Galaxy femenil el fútbol femenil y colegial de de Estados Unidos pero yo no sabía que había sido seleccionada mexicana sí fue seleccionada sub 17 creo pero por ahí del 2013 algo así o sea ya tiene ya tiene o sea ya tiene ya tiene 27 años y fue sub 17 tuvo que ser hace 10 como 10 años algo así ya fue seleccionada así la conocen aquí en bueno la deberían de conocer aquí en México y sabes si ya se les olvidó y bueno la última campeona que tenemos en este listado campeona y campeón pues Rubí Soto que llegó esta temporada al Villarreal cedida por Chivas femenil y fue campeona de la liga de España y pues obviamente va a estar en primera división la próxima temporada que mira eso si debería de ser exportar así ella se fue a una liga de ascenso se fue cedida lo estaba lo estaba haciendo bien y ahí está el fruto de su esfuerzo que ahora va a jugar si ya si ya tienes el convenio con con la federación española y por qué no mandas a tus mejores futbolistas por ejemplo esta chava creo que se llama Evelyn Alvarado no esa es la portera se me fue su nombre pero es la que terminó la campeona de goleo con el Atlas tiene creo que 18 o 19 años está muy chavita tiene muchísimo talento por qué no premiarla mandándola a España a formarse a aprender más cosas en lugar de que termine en un Tigres como Belén Cruz que la rompió con América y de pronto se va a Tigres y dice pues ahí no hay ganancia o sea muy bien por la chavita va a ganar bien va a ser campeona va a tener logros deportivos pero logros deportivos en una liga que perdón pero no significa nada todavía o sea que tiene un nivel muy bajo ¿no? mandándolas a Europa una temporada la campeona de goleo fue Alison González de la 18 o 2 mandalas a Europa mandalas a que se preparen o sea en todo hasta nivel académico dales ese premio motívalas de esa manera así vas a hacer que las futbolistas tengan una motivación más allá de ser campeonas sepan que si destacan aunque no sean campeonas van a tener la oportunidad de jugar en Europa de esa manera vas a hacer que tu liga crezca así sí vas a hacer que tu liga crezca dándoles una motivación porque honestamente las chavas de Tigres son campeonas pero son campeonas de nada porque no juegan con Cachampions no juegan Libertadores Femenil no juegan nada o sea no tienen un premio deportivo real más que una copa ¿no? sí no tienen nada al final no más que como dices el mérito pues sea el campeón es como Tepatitlán ¿no? es campeón de la liga de ascenso y ya es campeón de nada porque no asciende o sea no tienen no tienen un premio o algo que los motive para seguir incrementando su nivel o para mantenerse no hay nada ¿no? sí sí así es y bueno también lo destacar es que pues cada vez el aventurarse a Europa o a ligas de otro nivel como lo que decíamos lo de el Gullit Peña ¿no? El Salvador pues es lo que le da pero al final decidió irse a un nivel a arriesgar ¿no? salirse de su zona de confort porque bien pudo seguir este rondando en la liga de expansión MX se quedó pues sin equipo y prefirió quedarse pues en una liga a su nivel que por cierto estoy viendo en medios guatemaltecos que suena para la antigua de ese país déjame déjame ver si sí es cierto y si no lo publicamos el cuando salga el podcast pero pues ahora vamos a ver al Gullit Peña rondando por la liga por las ligas centroamericanas de El Salvador a Guatemala pues si hay un salto ahí de de calidad ¿no? pero a ver si se adapta y a ver cómo le va y si es cierto ¿no? porque ya ves también habíamos visto que sonaba Rafa Puente Jr. para un club de Costa Rica y termina del Jalacables del Tuca Ferretti ¿no? no, ya ya es oficial ya lo publicó la liga de Guatemala el Gullit Peña al Antigua de ese país ya procedente de pues este Club Deportivo FAS entonces lo de comprar al FAS ya ya ni lo ya se cae si si fue idea de una peda ¿va? pues mira la verdad el Gullit Peña se enteró de que nosotros íbamos a tratar de invertir y dijo ¿para qué? ¿para qué me meto? ¿para qué le compito? entonces ya mejor se salió y prefirió irse a Guatemala este es el poder que tenemos nosotros ¿no? pero bueno ya retomando el tema de lo de los campeones con Baja Centroamérica madre santa de Dios oye pero ¿qué tiene Guatemala? que o bueno este mezcada ¿no? sobre todo ya se fueron Miguel Fraga que es conocido pues es que están pagando bien es que están haciendo lo que la liga mexicana invirtiendo en buenos jugadores para su liga para incrementar el nivel pero ya vimos el resultado con la selección de Guatemala que ya está fuera del mundial sí pero pues yo así no me esperaba que el Gullit saliera del fast tan pronto no ni yo porque yo ahí lo querían o sea se ganó la gente al final aunque pesara o no lo amaban lo amaban pero pues ni modos pobrecita la gente de fast que se les va su figura tan rápido la verdad es que si es un bombazo porque se acaba de salir de 20 minutos nadie se lo esperaba sí a ver cómo le va el Gullit en Guatemala lo venden como la bomba de Centroamérica o sea no y aguanta que la la liga de Guatemala no es tan fácil de ganar ahí sí hay un poquito más de esa sí está muy pareja esa sí está muy pareja y si no armás un buen plantel por más que tengas a un una buena figura de nada sirve ahí sí son este muchos muchos equipos llenos no muy muy fuertes yo esperaba que si se fuera se hubiera ido a un equipo como el municipal que va a tener al diablo mayor a el Saturnino Cardoso como técnico otro que también nadie se lo esperaba sí 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 pues a ver cómo le va al Gullit Peña que se une al Chuletito Orozco se une a Miguel Fraga Omar López Luis Ángel Mandín Yair Barrasa vamos a al Torito Silva que está esperando en qué año estamos en el 2003 esos fichajes hubieran sido bomba hace 10 años sí fuerte estamos en el 2003 me estás diciendo nombres que de promesas del 2003 ¿no? 2008 por ahí y eso que el Gullit llega ahorita imagínate que hubiera llegado el torneo pasado cuando el fichaje bomba fue Eber Guzmán no es cierto también Eber hombre sí la verdad es que Centro y bueno Guatemala está 10 años atrasado si los hubiera contratado hace 10 años eso sí hubiera sido diferente pero bueno pues esto fue pues todo espero que les haya gustado este especial lo del Gullit Peña como pueden ver nos tomó por sorpresa a todos espero que le vaya muy bien pueda ser campeón o seguir con revivir su carrera a ver cómo le va y pues y díganos qué opinan de todos los campeones en el mundo en total fueron 31 y aunque no tuvimos muchos en ligas top la verdad es que fue algo que no habíamos tenido antes tuvimos campeón en Bélgica en Holanda en Francia en España si el Chucky Lozano hubiera ganado su Supercopa hubiéramos tenido en Italia tuvimos en Portugal es algo que pocas veces pasa para nosotros los mexicanos porque a lo mucho teníamos uno o dos campeones en primeras divisiones de Europa a ver este y pues espero que les haya gustado díganos qué opinan sobre esto suscríbanse a nuestro canal compartan denle like síganos en todas nuestras redes sociales como Twitter Facebook e Instagram en las que aparecemos como Embajadores Aztecas y nos estamos viendo la próxima semana hasta pronto chico porque me te te en令 psychology es hay que te te yo Gracias por ver el video.